En el año 2009, sacaron al presidente, a mi pueblo lo voltaron, la gente lucha en las calles, pobre sangre donde quiera, el pueblo pide justicia, los otros quieren la guerra. Libre, libre, libre quiero estar, libre, libre como el vino, como el mar, libre, libre, libre quiero estar. ¡Vamos fila! ¡Viva su mara fila! ¡Vamos fila! ¡Viva su mara fila! ¡Vamos! El mundo sabe la historia, que mi patria ha destrozado, se robaron hasta el agua, mi pueblo está desangrado. ¿Cómo pueden haber ganas, cada vez que estoy luchando, y las calles al poder, somos libres y soberanos, libre, libre.